Señor Kevin, bienvenido a mi casa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien y muy agradecido de esta invitación. Siempre es un placer compartir nuevas experiencias en diversos lugares, esta vez en España nuevamente. Primera vez que estoy aquí en este podcast contigo, pero he estado varias veces por España también. Y compartir comunidades, tío. Sí, es excelente. A mí me encantan las colaboraciones. Creo que soy probablemente uno de esos youtubers fitness que ha hecho muchas colaboraciones con gente de otros países, no solamente de mi país, por así decirlo. Claro, yo te he visto con Geray, con Badín, con Joel Alonso. Con Joel también, con algunos amigos de Colombia también. Bueno, ayer estuviste con Esroca, ¿no? Con Esroca también grabamos, que tengo los antebrazos aquí molidos. Si es que no ha salido ese video, entenderán... O bueno, si es que ya salió, entenderán por qué es que tengo los antebrazos un poco cansados. ¿Qué hiciste? Hicimos una rutina de espalda, bíceps, un poco de posteriores y pulsos, obviamente. Porque mis versus tienen que tener pulsos, porque si no, no serían versus. Totalmente. ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Kaz en redes sociales. Me llamo Kevin, pero todo el mundo me dice Kaz, que es el acrónimo de mi nombre. Y pues me dedico a hacer calistenia y explorar diversos deportes. También reacciono, comento fitness. Y bueno, trato de expandirme lo más que se pueda con el tiempo. Adaptarme a internet y hacer lo que me gusta. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo de las redes? Uff, eso es complicado, eh. A ver, yo diría que un tiempo ya, como más de 5 años, 5 o 6 años aproximadamente, si es que no es un poco más. Por ahí. Pero ha cambiado mucho. Al inicio, a ver, que yo vengo de un país que es bastante barato y se puede vivir muy bien con poco. Los salarios mínimos son muy bajos. Hablamos de que el salario mínimo son como 300 euros aproximadamente. O incluso menos, creo que 250. Así que ya te imaginarás que se puede hacer muchas cosas. A ver, mil euros en mi país es mucho, es mucho dinero. Así que te la puedes pasar bien. Y obviamente he ido ganando un poco más cada vez que va creciendo mi canal, mis redes y otros negocios que también tengo. Sí, luego hablaremos de eso. ¿Te has planteado salir de Perú? Ahora, más que nunca, porque como te comentaba, ahora tengo una novia que es de otro país, entonces que vive en Letonia y se me complica muchísimo esto de las relaciones a distancia. Entonces habrá que tomar alguna decisión por ahí. Podría ser. Me gusta mucho mi país, la comida. Pero moverme es complicado porque es diferente cuando alguien viene a trabajar directamente aquí y en mi caso yo podría trabajar en cualquier parte porque mi contenido no se basa en estar en un solo lugar, por así decirlo. Entonces igual España está muy bien porque, bueno, estoy cerca también dentro de España. Los vuelos aquí son como que de una o dos horas. Entonces podría ser mucho contenido, colaboraciones quizás. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué depara el destino. De todas las relaciones a distancia, la tuya es a distancia de verdad, ¿eh? La mía es a mucha distancia. ¿A cuánto está Letonia de Perú? A ver. ¿En vuelo directo? En vuelo directo, por así decirlo, serían como unas 14 horas. La leche bendita. No hay vuelo directo, pero así decirlo, ¿no? De Riga aquí son dos horas o algo así, o un poquito más, creo. Tres y de aquí a Perú son como doce. Así que hablamos de 14 o 15 horas de diferencia. Pero con los transbordos y las esperas, uf. Ya, claro. Se te va casi a las 24, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un buen tiempo. Qué palizón, tío. Pero bueno, es lo que... El amor, ¿no? Es el amor, es el amor. El amor puede con todo. Vamos a hablar, tío, del primer bloque. Vamos a empezar fuerte, ¿eh? Porque ya es directamente con las acusaciones que sufre Cass, tío. Ajá. Te han hecho vídeos como acusándote de que no eres natural. La verdad sobre el fitness, fítnico y alguno más. Creo que ahora vi a, bueno, Adrián Herrera, coach, que reaccionó a algo de fítnico diciendo que yo era chuzado. Sí, como que ha resucitado, ¿no? Esa vieja polémica. Sí, esa temática. Por ahí como que alguien más, pero no estoy muy enterado, la verdad. Pero bueno, a ver, yo lo aclaro aquí y siempre lo digo. Yo soy natural, siempre he sido natural porque a lo que a mí me interesa, si bien era ganar masa muscular en el pasado, es mantenerme saludable. Entonces, usar química tiene efectos secundarios. Por más que mucha gente diga que te asesoras y que puede haber algo, sí como que... A ver, yo considero que podría usar química en el futuro, pero voy a aclarar esto antes de que se piense mal. Ya veo los comentarios ahí. Veo comentarios. Cass va a usar química. Pero está bien, está bien. Está decidido. Sí, probablemente lo haga cuando tenga, no sé, 50 años y quiera hacer TRT, que es terapia de recomposición de testosterona, que básicamente no es para ganar masa muscular o algo así, es para mantenerte saludable, con energía, activo, que es totalmente distinto. No es con un enfoque como estos jóvenes que veo ahora 19 años de Estados Unidos, de Australia, de todos estos lugares que se están inyectando para ser como que influencers fitness o algo de eso. Yo prefiero no, yo prefiero mantenerme saludable y que no se me caiga el cabello, perdón, si ofender, o algo así. O no, efectos secundarios internos, que hablamos que los órganos se ensanchen o tengas problemas en el futuro. Porque la química, dependiendo de cómo es tu genética, también afecta muchísimo tu salud. Te estás restando años de vida. Y el eja hormonal te lo revienta. Sí, claro. Ya no vuelvas a ser el mismo. Entonces prefiero no. Además que yo tengo un peso bastante razonable. Como te decía, yo mido unos 72, por ahí 73 y peso ahora 80 kilos y estoy más tapado. Entonces en mi momento más definido era como 75 kilogramos. Entonces encaja bastante bien. ¿Y cuando te acusaban, qué decían, qué alegaban? La gente dice que mi transformación fue muy rápida. Que cómo voy a pasar de ser flaco a tener tanta masa muscular como en 3 o 4 años. Y claro, bueno, también se dice mucho que las fotos que pongo al inicio, que aparezco muy flaco, que peso como 40 kilos, son de cuando yo tenía 12 años. Y todo el mundo dice, no, pero poniendo fotos de cuando eras un niño no cuenta. Y te voy a mostrar algo y tú lo vas a anotar. Probablemente luego te pasas esas fotos. ¿Qué fecha ves aquí? ¿Dónde está la fecha? 2012. 2012. Yo tengo 29 años actualmente. Acabo de cumplir el 7 de noviembre. Entonces ya sacas tu cuenta de cuánto tiempo llevo entrenando. Comencé ahí. O sea, no era un niño, era un adolescente. Tenía 18 años cuando empecé a entrenar. Claro, pero eso en 2012 es la foto de cuando la has subido. Ah, bueno, pero ahí... Claro, puede ser más vieja. Ah, pero si te pongo... Tranquilo, tranquilo que te pongo... Te hemos desmontado. Cas, te hemos desmontado. No, no, no. Mira, aquí subo otra. Tengo una con mis amigas. O sea, ¿hay cuántas amigas se supone que tienes? Ahí tengo la misma edad. Estas son las fechas, son de Facebook. Y si te pongo la otra cuando estoy un poco ya más entrenando... A ver, mira, esta es la siguiente. Las fechas. Y si paso, es esta de aquí. Y claro, tú encajas las fechas y son las mismas. Eso no lo puedo cambiar yo. Eso está en Facebook, ¿no? Entonces, yo creo que tengo buena genética para esto. Tengo buena genética para algunas cosas y mala genética para otras. Por ejemplo, tengo buena genética para ganar masa muscular. Sobre todo cuando eres alguien que mides más de unos 70, por así decirlo, y estás en 40 kilogramos. Yo estoy bajo mi peso ideal en ese momento. Entonces, cuando comes bien, comienzas a entrenar fuerte y todo eso, pues obviamente tu cuerpo reacciona un poco más rápido. No quiero decir que todo el mundo pueda hacerlo, ni tampoco creo que sea el elegido de uno en un millón. Pero creo que hay un grupo de gente que tiene una mayor ventaja genética para esto. Ahora, mala genética tengo, por ejemplo, para las pantorrillas. Mis pantorrillas son muy malas. Por más que le dé frecuencia 3 o algo así, demoran en crecer porque, sabes, el tendón es muy largo y todas esas cosas. Pero bueno. ¿Le hiciste video respuesta, Fínnico? Yo hice, a ver, lo hice, hice dos. Hice una en broma y una más o menos como que en serio. Dije, bueno, a ver, era pandemia. Dije, a ver, si alguien dice que soy chuzado, pues venga a hacerme un examen o lo que quieran. Y hasta ahora lo puedo decir, ¿eh? Quien quiera me puede hacer un examen y no hay ningún problema. Solamente dije, entre un poco de pica y verdad y un poco de enfado, dije que, bueno, pero si yo ganaba, tendrían que borrar sus canales, los que decían eso, ¿no? Y bueno, ya nadie, luego otro video respuesta y, sabes, esto del salseo no es lo mío, por así decirlo. Entonces, dije, no, no voy a estar respondiendo estas cosas porque no es, no es lo que yo busco realmente. ¿Y por privado habéis hablado? ¿Tenéis buena relación o...? No, 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 no. Nunca he hablado con él, la verdad. De hecho, casi no hablo incluso con mucha gente del fitness. No suelo ver mucho fitness tampoco, solamente más que todo para reaccionar o comentar, por ejemplo, el olimpio o este tipo de cosas por ahí que encuentro. Pero incluso calistenia, por ejemplo. Mi canal se llama Calistenia y no veo videos de calistenia de competiciones hace bastante tiempo, diría que un año o algo así. ¿Hay mucho dopaje dentro de la calistenia? Eh, uff, creo que no, la verdad. Creo que no, es gente que se dedica más a los movimientos estáticos, de competición, y creo que en ese sentido no buscan masa muscular, que es lo que normalmente se suele utilizar la química para esto. A ver, podría ser que utilicen química para mejorar el rendimiento como atletas olímpicos, en este caso, pero la verdad es que lo dudo. Son gente que normalmente entrena en los parques porque de repente los recursos no son tan buenos, quizás. En muchos casos, yo lo hago porque a mí me gusta también. Pero creo que no es lo que buscan, no es lo que buscan, sabes, la calistenia no es algo muy rentable, entonces tampoco dañar tu salud o ganar masa muscular con esto no es algo que te vaya a beneficiar en el futuro. Quizás en el fitness, con el culturismo que ahorita está muy de moda, con las asesorías que puedes tener, productos, suplementación y todo esto, creo que es más rentable y es por eso que mucha gente quiere convertirse en ídolos fitness actualmente. Puede ser por eso, pero en la calistenia, a ver, seguramente que habrá alguien que pese, no sé, que mide lo mismo que yo y pese 20 kilos más magro y ya como que podría sospechar ahí, ¿no? Bueno, sospechar entre comillas porque ya sería un poco más notorio. Por ejemplo, de grandes referentes de la calistenia como Andrea La Rosa, ¿tú qué dirías? Uf, La Rosa, has tocado un buen tema, ahí en La Rosa yo creo que podría ser, o sea, él ya estaba en una buena masa muscular hace un par de años y de pronto aumentó mucho más, o sea, aumentó mucho más de lo que ya se le veía, con una vascularidad muy notoria, con la piel que podríamos decir que es de papel, hombros muy redondeados ya, 3D, y su nivel incrementó mucho, o sea, su resistencia. Entonces, si unes todos esos factores, podríamos decir que son indicios de que podría utilizar. No lo estoy asegurando porque no puedo asegurarlo. Y toda esa mejora vino cuando él ya era muy avanzado. Sí, o sea, él ya era avanzado y de golpe, sabes que ganar masa muscular ya cuando tú tienes mucho tiempo, ya no es tan sencillo, por más que utilices suplementos o digas que estás haciendo la mega rutina. Definir es posible, pero ganar masa muscular y rayarse después de que ya estás grande, es muy complicado. Entonces, yo como que dudaría, yo no podría decir, sí, es natural 100%, pero tampoco lo he visto en persona, entonces, sabes, no sé cuánto pesa, no sé su altura, creo que no es muy alto tampoco, mide como unos 65, 62 o algo así. Creo que pesa como 60 kilos, ¿eh? Entonces, no sé, no tengo muy bien sus estadísticas. O sea, yo he visto un vídeo suyo hace poco que estuvo probando el PressBanca, que después hablaremos de eso, de esa fuerza que tienen los calis técnicos, porque creo que a ti también te va bastante bien cuando probaste el PressBanca por primera vez, ¿no? Sí. Pues tiene un vídeo y decía que pesaba 60 kilos, tío. Ok, entonces, 60 kilos con unos 62, 65 todavía está razonable, está dentro del margen. Está muy razonable eso, ¿eh? Sí, podría ser. Entonces, yo no, por eso no afirmo si es o no, es porque no lo he evaluado ahora y no lo he visto en persona tampoco, entonces es difícil esto. ¿Es el mejor del mundo, La Rosa? No sé si sea el mejor del mundo, creo que ahora hay mucho nivel. Hay gente que hace cosas locas. La calistenia yo creo que se debe evaluar en muchos aspectos. Por ejemplo, el front lever que es jalón, lo que vienen a ser las planchas, el show. Yo creo que el show es muy importante en el deporte. Por ejemplo, Ronaldo, Messi son gente que hace show. Que vende mucho, entonces creo que a veces eso es más importante, sobre todo el marketing. Y es por eso que creo que a veces la calistenia no funciona, porque no vende. O sea, tú que vas por la calle y ves un show de estos, un espectáculo, a ver, dices, wow, esto es difícil. Pero no te asombra, no te quedas mirando, no te pegas. Entonces, yo creo que ese es el problema, digamos, con la calistenia. Y creo que diría que podría ser uno de los mejores del mundo porque es un espectáculo porque vende. Podría ser por eso, quizás, que sea el mejor. Vamos a hablar un poquito ahora de la calistenia. Me gustaría preguntarte, ¿hay buen rollo dentro de la comunidad, dentro de los referentes que se dedican a la calistenia? ¿Cómo puede ser? ¿Conocías a Nordin? ¿Cuándo se dedicaba a la calistenia? Sí, a Nordin lo conozco. Un poquito entre Nordin, Badin, Geray. ¿Hay buen ambiente? Yo creo que sí, yo conozco a todos, bueno, a la mayoría de ellos, y yo me llevo muy bien con todos, la verdad. Por ahí con Badin tuve algunos roces, pero, o sea, fueron muy raros, fueron cosas... O sea, hicisteis una colaboración y después hubo roces. Y sí, o sea, no en el momento, yo terminó todo muy bien y luego cuando, un día creo que me dijo que ya no quería grabar más videos o algo así, pero habíamos terminado de comer, ¿sabes? Eso fue en Tenerife. Comimos, nos íbamos y luego me escribió como que no quería grabar y yo dije, bueno, está bien, o sea, no pasa nada. ¿Pero por qué? ¿Motivos? No sé, creo que había hecho yo un reto de flexiones, de hacer 100 flexiones o algo así, y puse, y el tema al final del video siempre era retar a cuatro amigos. Dije, Geray, Badin, creo que Jordan Bioco también, y alguien más que se me olvida quizás, o yo a él también, me parece, yo a Alonso. Y nada, Badin me escribió que ya no quiero colaborar contigo o algo así. ¿Pero por qué le molestó que le retaras? Algo así, creo. Entonces, vamos, que luego hice un video de respuesta, luego me dijo que lo quitara y no sé qué, y hablamos bien, y íbamos en buenos términos. Pero Badin, ¿siempre le pasa lo mismo, no? Badin es como que colabora con la gente y acaba mal. Pero, o sea, yo soy muy relajado, yo, por ejemplo, con Geray me llevo muy bien, no tengo ningún problema, con Jordan, con todos, la verdad. No me llevo mal con Badin, no tengo nada en contra de él, solamente que creo que somos de repente personalidades distintas y, ¿sabes? A veces no encajas y ya está. Si no encajas, no encajas. Pero en el momento que grabamos el video todo fluyó muy bien, la verdad. Lo mismo con Es Roca, por ejemplo, me cayó muy bien. Y nada, pues a veces fluye y a veces no. Como dicen, a veces hay química y a veces no hay química. Con Geray, ¿qué tal? ¿Qué colaboración hicisteis? Hicimos un reto. Yo siempre hago retos versus. Grabamos un versus ahí en Tenerife, estuve por ahí. Me quedé en su casa también, que le agradezco mucho por eso también. Y nada, estuvo muy bueno. Hicimos, creo que dominaste una mano por ahí, front lever, plan. O sea, mis retos son siempre en plan, como que probamos algunos movimientos tuyos y algunos ejercicios míos. Y si te salen bien y si no, no pasa nada. Y si me sale bien, si no, también no. O sea, yo lo pongo. Gane, pierda, como se dice. En teoría, nadie gana ni nadie pierde. Todos nos divertimos. Pero hay que ponerle un poco la picardía para que la gente disfrute el video también. Y para que entre también. Sí, obvio. Al final hay que recurrir. Títulos y miniaturas. Me gustaría preguntarte, tío, la calistenia, ¿tú crees que está un poco de capa caída? ¿Como que ya no está tan de moda? ¿Como que ya no se generan tantas visitas? ¿No hay tanta expectación ni interés? Sí, yo creo que definitivamente. O sea, lo que vienen a ser las competiciones, ¿no? Están de caída. ¿Y el contenido en general? En YouTube, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Está muy de caída. Yo dejé de hacer bastantes videos en mi canal principal. Ahora he vuelto a subir ahí. Pero han tenido las vistas habituales. Sí que he visto que algunos videos se han caído mucho. Pero bueno, yo creo que todo es cuestión de enfoque. Depende de cómo vendas lo que quieres hacer. Igual no solamente pasa... Todo es cíclico. Por ejemplo, las batallas de rap. Un momento estuvieron top. Estuvieron muy arriba. Y ahora han caído, pero tremendamente. Entonces, todo es cíclico. La calistenia nunca estuvo en un punto que digamos, wow, es masivo, es totalmente viral. Estuvo mucho mejor, pero ahora ya nadie habla de calistenia o algo así. ¿Qué años dirías que fueron los mejores de la calistenia en cuanto a visitas en YouTube? Yo creo que el 2018-19. Yo me acuerdo que subía videos de ver sus... Bueno, mis videos tenían muchas vistas. O sea, yo subía uno y a la semana o dos semanas ya tenía un millón de vistas cada video. Wow. Cada video. Y estaba bastante bien. A ver, no me quejo ahora porque hay que adaptarse. Ahora está todo el tema de los shorts. Los videos, por ejemplo, en formato horizontal han cambiado mucho. Entonces, en internet o te adaptas o mueres. Así funciona. Y mucha gente no se ha adaptado y por eso ha muerto sus canales, ¿no? Pero sí. O sea, me gustaría que la calistenia tenga más pegada. Yo trato de... O sea, yo todavía soy calisténico a pesar de que tengo entrenamientos un poco distintos también. Meto un poco de gimnasio. Me gusta el fútbol, como te comentaba también. No soy tan bueno, pero me gusta jugar como cardio también. Y la lucha de brazos un poco. Entonces, sí, me gusta un poco de todo esto, pero mi base es la calistenia. Y sé que la calistenia, a pesar de que no está muy viral, yo la sigo haciendo porque me gusta. Entonces, no dependo de que solamente sea viral o no para hacerlo. A día de hoy, ¿cuáles son los videos que mejor te funcionan? ¿De qué tipo? Ahora estoy muy metido en shorts. Subo muchos shorts a YouTube comentando, reaccionando, que pegan mucho, la verdad. ¿Pero tú crees que los shorts es buena idea? Depende de cómo lo veas. ¿Tú lo has visto como que te inflan de seguidores, pero luego eso no se convierte en visitas en los videos? Sí, es verdad, es verdad. Pero tú tienes que tener el enfoque. Yo tengo dos canales. Entonces, por ejemplo, algunas cosas funcionan. Hay herramientas que puedes usar en los shorts para enlazar otros videos y de repente funcionan. Entonces, por ejemplo, en ese canal reacciono a algún video, pero también hago reacciones un poco más extensas. Entonces, también las pongo ahí. Es básicamente lo mismo, pero una versión extendida. La gente decía si lo veo o no lo ve. Yo nunca hago un video para el día. Es decir, no hago un video para que sea viral ese mismo día. Hago un video para el futuro. Porque yo tengo videos que, por ejemplo, hoy pegaron mil vistas y se quedan en mil o dos mil durante un mes. Y luego viene un día y ese video agarró 500 mil vistas, dos millones y me pasa mucho. Porque lo buscan. Claro. Entonces, tienes que pensar que a futuro, no solamente... A ver, está bueno la retención. Ese término se llama evergreen. No sé si lo habías escuchado alguna vez. No, la verdad que no. Pues se llama hacer videos evergreen, que es que la gente recurre a hacer búsquedas con el paso del tiempo. Palabras claves y todo eso. Tutoriales, cómo mejorar, cómo hacer tu primera muscle up. Es, por ejemplo, un video que yo creo que se va a buscar eternamente. Por ejemplo, yo cometí un error al inicio que subía tutoriales de cosas muy difíciles. Por ejemplo, fondos a una mano. ¿Quién quiere ver fondos a...? A ver, habrá una pequeña parte que los quiere ver o que me seguía y los veía. Pero, siendo honesto, será muy difícil. ¿Te has nunca visto hacer un fondo a una mano? Bueno, te pones en la barra aquí y bajas así medio como que arrastrándote. Atrasido, ¿no? Claro. Tipo una oruga ahí. Pero sí, subía cosas difíciles, dominaba una mano. Que sí, va a haber gente que lo quiere ver o quiere practicar o quiere información. Pero no es algo viral, por así decirlo. Un muscle up quizás un poco más. O aumentar tu número de dominadas, más flexiones, cosas así. Cosas para principiantes. Los principiantes venden más. Eso es lo que, por ejemplo, el error de muchos calisténicos que quieren hacerse viral. Piensan que sacando el mejor nivel, mostrando los trucos más difíciles, van a hacerse más famosos. Y no funciona así porque al final hay más principiantes. Entonces, tienes que meterle humor, tienes que buscar los términos virales, tutoriales, cosas básicas. No sé, jugar un poco con internet, ya sabes. Tener carisma. Carisma ayuda muchísimo. Te voy a nombrar varios referentes de la calistenia y quiero que me los ordenes de peor a mejor en cuanto a rendimiento. ¿Rendimiento? Es decir, fuerza, resistencia, esto. En cuanto a rendimiento, dentro de la calistenia, claro, es un poco abstracto porque dentro de la calistenia tenéis como los trucos estos de... ¿Cómo se llama? El freestyle, ¿no? El freestyle dinámico. Y luego tenéis, claro, luego están los estáticos y luego está la gente de fuerza en los básicos. Ajá, en los básicos. Pero bueno, intenta de peor a mejor entre... Vamos a ver, espérate, que no entiendo ni mi letra, tío. Entre Geray, Badín, Joel, Uribal, ¿conoces? Ajá. Nordin, Bioko, Jessica Martín, Valeria y tú. Yo pondría a Jordan Bioko entre los primeros. Empieza de peor a mejor. ¿De peor a mejor? Sí. Uf, está complicado. Te lo repito si quieres, ¿eh? A ver, repítemelo. Geray, Badín, Joel, Uribal, Nordin, Bioko, Jessica Martín, Valeria y tú. A ver, voy... Me baso en lo que tengo en la cabeza hace mucho tiempo porque no veo mucho el Instagram de todos, la verdad. Yo diría que en general, o sea, si englobo todo... Pero las chicas también tienen un nivel distinto. Hombre, ya. Sí. Sería un poco difícil ahí porque 10 nominadas para un hombre no son lo mismo que para nosotros. Si quieres, separamos chicos con chicas. Sí, separamos chicos con chicas. A ver, ¿las chicas eran? Empieza con chicas y dime, entre Jessica y Valeria, ¿quién consideras que tiene más nivel? Yo creo que Jessica tiene más nivel. Pero considero que también Valeria es un poco más pesada. Entonces hay una diferencia ahí, ¿sabes? Entre fuerza relativa y absoluta. Pero en general, más nivel es Jessica. Vale, pues ahora empezamos con los chicos. Ok. El peor. Uf, yo creo que ahí podríamos poner un poco a Nordin, creo. Entre Nordin y Geray porque están un poco estancados. Geray va a reaccionar a esta entrevista, ¿eh? No, no, pero no es nada personal ni nada de eso. Geray creo que no mueve tanto en fondos, lastrados tampoco. Creo que Geray se enfoca un poco más en la técnica, ¿sabes? Por ejemplo, está mucho con esto de las repeticiones limpias, endominadas. Entonces, creo que el enfoque que le da es un poco más a musculación en ese sentido. Nordin creo, no lo veo hace mucho tiempo, pero creo que nunca lo veía hacer una full planche o algo así. Geray en este caso sí, así que creo que lo pondría primero último Nordin en este caso, luego Geray. Creo que Urival le seguiría ahí porque sí lo he visto tirar mejores froler, planchas. Luego me decías quién es... Luego tienes a Joel, a Alonso, a Vadim, a Bioko. Ok, ahí seguiría Urival. Y estás tú también, claro. Bueno, yo no sé cómo me pondría. Yo me pondría más o menos con... A ver, ¿quién sigue aquí? Urival o... ¿Me dijiste alguien más? Perdón. Tienes Vadim, Bioko, Joel y tú. ¿Qué dais? Ok, yo creo que lo pondría a Joel y luego a Urival. Ajá. O sea, Urival mejor que Joel. Sí, porque no lo veo a Joel hace mucho tiempo y también me pasaba un poco lo mismo que yo. Pero Joel no era el mejor de los estáticos. No, o sea, no, no, no. Creo que ninguno de los que mencionas, incluyendo a mí también, obviamente, somos de nivel competitivo para calistenia como tal. No, definitivamente no. Hay gente que tiene mucho nivel, está muy por encima. Hay gente que hace plancha con dos dedos, que se hace récords mundiales. Entonces, no, en general nadie está lista, ni el primero que voy a poner está ahí. Bueno, entonces luego, a ver, en general si fuera, si quisiera quedar como muy humilde, me hubiese puesto yo como último. Pero creo que en líneas generales he desarrollado mucha fuerza en diversos trucos. Ya sea, por ejemplo, saliendo incluso de mi disciplina también. Entonces, creo que he tenido casi todos los trucos en un nivel más o menos igual, ¿no? Ya sea el Efesto, Impossible Dips, Planchas o Front Lever. Ahora ya estoy muy malo, ¿no? Y también en temas de lastre, o sea, usar peso para hacer más elaps con 30, 35 kilogramos. Fondos con Jordan hicimos con 90 kilos, haciendo repes hace un tiempo que también tenemos un video. Entonces, yo me pondría luego y después seguiría Jordan, creo. Porque Jordan está mucho más fuerte en lo que vienen a ser los fondos lastrados, creo, y las dominadas. Por ahí creo que lo veo mucho mejor. Y de ahí... No, 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 perdón, perdón. Pondría también... Creo que sería un empate entre Badin y Jordan, creo, por ahí. Porque también Badin le da muy fuerza a los fondos. Creo que le hizo un fondo con 120 kilogramos. Y no, creo que por ahí estaría... No me falta nadie, creo, ¿no? Pero entonces el mejor, ¿quién es? ¿Badin o Jordan? Yo creo que lo pondría a Jordan. Lo pondría a Jordan. Sí, Badin también tenía unos trucos. Tenía dominada una mano... O sea, tú creerías en tercera posición. El top tres sería Jordan, Badin y tú. Yo empataría Jordan, Badin y yo creo en eso. Porque creo que los tres estamos muy equilibrados en trucos. Tanto en estáticos... Bueno, hablo del mejor momento de todos, ¿no? No sé si Badin también siga haciendo algo de calicenia porque ya no lo veo mucho siendo frontleer o algo de eso. Igual a Jordan y yo me incluyo también. Creo que sería como un empate por ahí. Habría que evaluar más cosas. De repente salir de esa misma disciplina para evaluar quién puede hacer más cosas adicionales. ¿Tú llegas a hacer más el up con una mano, puede ser? Sí, también. ¿Cómo se hace eso, tío? Jalas fuerte, rápido y metes un poco aquí. Ahora, yo lo hago de esa manera, ¿no? Hay gente que lo hace incluso más limpio. Que jalas muy fuerte y pum, se queda aquí, ¿no? Increíble, tío. Entonces, claro, pero al final con eso, eso no lo vas a hacer cuando tengas 40 o 50 años. Así que ya cambié mucho. Ahora me enfoco un poco más en musculación y eso. Es por eso que digo que es muy variable. Estoy hablando del mejor nivel de todos, por así decirlo. Claro, en suprime. Sí. Igual, seguramente, si le preguntas a otra persona, yo estoy último en el top o algo así, va a diferir mucho. Depende de qué prefieras. Pero siendo bastante objetivos, yo diría que sería el orden más apropiado. Depende si te enfocas en la fuerza, en los básicos. Es que, claro, luego, por ejemplo, puede estar la resistencia. Yo estoy contando todo. Yo estoy contando la fuerza, la strada, repeticiones y estáticos. Vaga, haciendo como una meta. Pero no, lo único que no estoy contando son dinámicos porque eso ya es habilidad, por así decirlo. Y creo que la mayoría no hace casi dinámicos. Ya. Creo que Urival seguramente hará más dinámicos. ¿Por qué crees que no se hacen dinámicos? Geray creo que hace algunos dinámicos, pero no las locuras que hacen estos muchachos que veo de Colombia. ¿No les llaman la atención los dinámicos? A mí no me gustan los dinámicos porque si pones en la balanza riesgo de lesión muy alto y pones beneficio, sabes, no compensa. Hay mucho riesgo de lesión. Los latigazos que te das al caer el hombro o las caídas que puedes tener en el suelo. Sabes, yo he visto gente que sale volando y de suerte que están vivos porque caen de cuello o mal o se doblan el brazo. Y eso, o sea, yo no sé, esos muchachos son de plastilina o algo así porque no se rompen nada. Bueno, al inicio me río, ¿no? Porque cuando veo que ya se levantan. Pero vamos, que si me pongo esto en la balanza, sabes, no es lo mío. No es lo mío. No compito tampoco. No me interesa competir. ¿Nunca has competido? No, nunca me he interesado ni nada de eso porque lo mío es entrenar porque me gusta. Competir con otra gente de diversos deportes y hacer videos. Eso es lo que a mí me gusta, no competir, ¿no? Pero bueno, son gustos. Chicos, continuamos con esta entrevista y se me acaba de ocurrir una preguntita que no tenía aquí apuntada. ¿Qué opinas del reto de Jero Arias, tío? ¿Has estado al tanto de lo que ha hecho? Sí, de hecho Jero estuvo en Perú hace poco y para mi mala suerte, la gente me escribió de hecho. No, esa no fue mi mala suerte. Mi mala suerte fue estar enfermo ese día. Justo había grabado un video, creo que ese mismo día había grabado un video con una chica que todavía no subió el video porque está en mi casa, en mi computadora. Pero como una chica powerlifter muy fuerte, he hecho sea de paso. Y la gente me escribió que Jero está en Perú, ¿por qué no grabas algo? Yo dije, uf, hice una historia y dije, muchachos estoy que me muero porque estaba sudando frío. O sea, me sentía mal, me sentía mal. E ir a grabar con Jero que estaba haciendo un reto, una locura y yo me iba a hacer 5 o 7 dominadas. O sea, ¿sabes? Estaba mal, estaba que me moría. Estabas medio muriéndote para hacer eso. No, estaba muy mal, me había intoxicado o algo así. O sea, estaba sudando frío cuando tienes escalofríos y tienes fiebre y todo eso. Y el cuerpo, ¿sabes? Que no, salir de la cama te cuesta. Dije, no, le escribí a Jero, Jero respondió mi historia, me dijo, bueno, para la próxima o algo así. Y ya, he intentado contactar con él, no me he dicho nada últimamente, pero cuando se dé el momento quizás podríamos grabar. ¿Pero qué opinas de su hazaña? Lo que hace es realmente una locura. Pon un poquito en situación a la gente cómo ha sido el reto. Ok, lo que hace Jero es una dominada por cada día que pasa. Es decir, hoy es el día 1, mañana se hace 2, 3, 4, pero no descansa ni un solo día. No es que, bueno, el domingo me tomo un vasito con agua, una cervecita. Días consecutivos, añadiendo una dominada más. Sí, entonces, claro, este desgaste viene del, para comenzar, las manos las tiene destrozadas. Porque, claro, es un esfuerzo diario en el cual está sujetado todo el tiempo. A ver, su récord es un poco distinto, creo, no contaría como un récord mundial Guinness por lo siguiente. Porque él se cuelga de la barra, hace dominadas, maneja un cierto número para no cansarse demasiado y luego comienza a descansar con una mano colgada. Entonces, este brazo reposa, este dorsal reposa, este brazo en general y luego hace lo mismo con el otro. Y así hasta completar, no sé, 280 creo que hizo la última vez. Claro, pero es un descanso muy meritorio. Porque descansa así alguien que tiene una fuerza de agarre increíble. Sí, 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 increíble. Porque yo así no descanso, creo. Yo así no descanso. No, no, yo tampoco puedo. Pero a lo que voy es que en los récords mundiales, si tú quieres hacer máximo de dominadas, tienes que tener las dos manos juntas en la barra. Entonces, ahí ya no hay descanso para ningún dorsal. No hay una especie de recovery, por así decirlo. ¿Quién tiene el récord de dominadas? Uf, no lo sé. ¿Y en cuánto está? Bueno, he visto uno no oficial de EasyPof o algo así. Creo que se hace como 100 limpias, sin descansar nada. O sea, puede descansar colgado con las manos. Colgado, pero no, no, pero creo que no. O sea, lo mucho hace 5 segundos y pum, sube. Y se hace como 100. O sea, ¿es ruso ese? No, supongo por el apellido. No sé, por ahí, del este. Pero está muy fuerte para hacer eso. O sea, yo, mi máximo serán 30. Así que ya estoy reventado. O sea, pero pesando 80 kilos está bien, ¿eh? Sí, pero o sea. Porque no es un atleta ligero tampoco. Pero, o sea, el mérito de Hero yo creo que está en aguantar el dolor en las manos. Porque a veces tiene las manos abiertas y está colgado y deja la barra con sangre y todo eso. Y la fatiga, ¿no? La resistencia que ha desarrollado en los músculos, en los antebrazos, bíceps y dorsales. Para ser cada día más dominadas es una locura. Ahora está descansando, creo. Falló el día 241, ¿puede ser? No, no, 81, el 81. 281. Sí. ¡Guau! Se le iban las manos y, bueno, ya se tiró a llorar y todo eso. ¿Tú crees que por resistencia física si las manos hubiesen aguantado lo habría hecho? Yo creo que sí, porque iba bastante bien de dominadas. O sea, no lo veías como que sufriendo aquí al subir, ¿no? Porque a veces cuando no nos salen las dominadas vamos lento. Claro. Porque ya no subo mucho, no paso la barbilla. Jero iba sobrado, hacía series de 5 o de 10, creo. Pero bueno, las manos no le dieron, ¿no? Porque necesita el descanso. Sin las manos no puede descansar entre series, por así decirlo. Claro. Creo que lo va a intentar el año que viene, ¿eh? Lo va a intentar seguramente. ¿Pero, por ejemplo, no había alguna opción de algo, tío, para las manos? ¿Para protegerse? Bueno, como los gimnastas que usan calleras. Pero bueno, también eso es una cuestión de agarre, ¿no? Porque él no se agarra de aquí. Él se agarra más con dedos, creo. Como es escalador o ha sido escalador, creo que va más por ahí. Los escaladores, la tela, ¿eh? Sí, pero igual, bueno, hablamos de 365 dominadas. No parece trabajo sencillo. No por el número de dominadas en este caso, porque creo que las dominadas sí las puede hacer. Pero las manos y el agarre y, ¿sabes? El ácido láctico que está todo aquí es complicadísimo. Es una hazaña, yo creo que diría que de un superhumano, ¿eh? Yo podría decir eso. Totalmente, tío. Ahora que has mencionado los escaladores, muchas veces me viene a la mente, tío, los gimnastas olímpicos, si se pasasen a la calistenia, esos serían dioses, ¿no? Tú imagínate un gimnasta olímpico de anillas. Claro. Se pasa a la calistenia. Y se centra en los trucos de calistenia. Este sería como un escalón supremo, ¿no? No necesariamente. La gimnasia tiene sus enfoques de limpieza. Ellos marcan posturas durante un tiempo limitado, solamente para el espectáculo. Lo mismo con la calistenia también, pero hay gente que está haciendo locuras. O sea, lo que te digo, hacer esto a dos dedos, ¿tú crees que un gimnasta lo va a hacer? No le conviene porque no es parte de su entrenamiento. Y si lo hiciese, él pone en una balanza lo mismo que decía. ¿No riesgo de lesión? Pero una vez retirado, una vez retirado, dice, mira, me voy a pasar a la calistenia. Me voy a hacer un canal de calistenia y voy a ir a los parques de barras. Eso es un dios. Ah, o sea, no competir. Ser un referente de la calistenia. Ah, un referente. Ah, sí, claro. Sería un dios eso en la Tierra. Sí, pero competir estaría difícil porque eso es un ambiente más urbano. Es totalmente distinto. Y hay trucos difíciles de calistenia que los gimnastas no pueden hacer. Por ejemplo, ellos no trabajan mucho con los imposibles, el tríceps, esta parte. Entonces, no les sirve eso, ¿no? No tiene ningún sentido de que ellos hagan ese movimiento porque no compiten. O algunos, o no todos los gimnastas, por ejemplo, pueden hacer lo que viene a ser un Victorian en Anillas, que muchos calisténicos lo tienen muy dominado. Entonces, sí, hay elementos que se pueden hacer en la calistenia y que los gimnastas no utilizan porque, bueno, no les sirven. Entonces, por ahí que a nivel competitivo o no, a nivel de referente podría ser muy bueno, la verdad. Pero, como te digo, el público de la calistenia ahora está muy limitado si es que no lo sabes utilizar. Ya. Ahora, si haces un, por ejemplo, eres gimnasta y dices, ¿sabes qué? Voy a gimnasta. VS. Versus, sí, versus calisténico o algo así. Eso funciona. De hecho, queríamos grabar con Wermashinso, por ejemplo. Ajá. Está por aquí, por España ahora, pero no coincidimos en Madrid. Yo ya me estoy yendo y Wermashinso recién está llegando a Madrid en unos días. Por ahí como que vamos a hacer alguna colaboración a distancia, creo. Ahora que lo estamos comentando, el cuerpo de la rosa se parece mucho a los típicos cuerpos de gimnastas. Sí, él tiene el bíceps muy reventado. Lo que pasa es que entrena mucho plancha y la plancha, si bien no es un ejercicio de bíceps, lo estira mucho. Y hace mucha tensión en este punto. Entonces, él trabaja mucho en anillas y tiene una hiperlaxia aquí en el codo. Es muy flexible. O sea, mi codo es así. Y el de él se dobla más. Parece que se va a romper. Flipa, ¿eh? Entonces, por ahí como que le funciona bien. Tiene muchos elementos, por ejemplo. Es un hombre muy completo. Él sería algo así como que una versión muy completa de un calisténico. Porque levanta pesado en los fondos, en muscle abs, en dominadas. Y también domina muy bien los elementos estáticos. Y tiene algo de freestyle. Así que diríamos que es un complemento perfecto. Y un físico también bastante bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Así que vende mucho. Sobre todo los hombros, tío. Llama mucho la atención. Sí, sí, sí. La azococos que tiene. Vamos a hablar un poquito de vivir de las redes sociales. Me has dicho que llevabas como cinco años viendo de las redes sociales aproximadamente. Creo que hasta un poquito más, sí. A día de hoy, ¿qué tal estás? ¿Estás en tu mejor momento? Uf. Yo diría que en redes sociales sí podría decir que estoy en un buen momento. Alguno de mis canales ya va a llegar a un millón ahora. Dentro de poquito. Gracias al tema de los shorts y todo esto que te vuelve muy viral. Y el otro también va encaminado. Así que probablemente pronto sea el hombre del millón. Tienes ganitas de esa placa. Sí, quiero las dos placas. Así como Moisés. Quiero ser el Moisés de la calistenia, ¿no? Ahí con mis dos placas. Pero sí, me va bien. Me va bastante bien. Puedo darme vacaciones un poco largas como estas. Y también tengo otros negocios. Entonces, que no son relacionados necesariamente con este mundo del fitness. Pero sí que el fitness da muy bien si es que lo sabes utilizar. Ahora voy a hacer otras cosas más. Hace tiempo tengo la idea de doblar mis canales a otros idiomas también. A mí me gustan mucho los idiomas, por cierto. Así que, a ver, mi inglés está mejorando mucho. Pero también hablo portugués e italiano. Así que puedo utilizar ese conocimiento para mejorar. ¿Con tu chica cómo te comunicas? ¿En qué idioma? En inglés. Le estoy enseñando un poco de español. Pero ella habla letón. Así que yo no sé nada de ese idioma. Muy complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quizás, si aprendo, también lo utilizaré. Terminarás aprendiéndolo. Claro. Ella acabará aprendiendo castellano y tú... Sí, sí, sí. Así que, bueno, es una oportunidad para todos. Hay que sacar provecho en el buen sentido de las oportunidades que uno tiene. He estado mirando el Social Blade y tu canal principal tiene como más de 7 millones de visitas al mes. Pero, claro, están un poco infladas por los shorts, ¿no? Sí, también. Pero no creas, tengo muchas vistas por los versos. Siguen generando. Si le ponen a ver videos populares... Me gustaría preguntarte el RPM que tienes, tío. Porque siempre se ha dicho que allí en Perú, en Latam, en general, como que el RPM es bajo. Debe ser, no sé, como un 1.5 o 2, más o menos. No es tan alto. No es tan alto. Bueno, pero en España mucha gente también lo tiene así, en el fitness, ¿eh? Sí, pero ha visto lo de Estados Unidos, es una locura. Ah, lo de Estados Unidos... La gente tiene 20 o algo así. Para el que no lo sepa, el RPM es como... son las siglas de lo que tú cobras por cada 1.000 visitas. Puede ser 1 euro, 2 euros, 3 euros... para que la gente ponga, si no lo sabe. Sí, te dan muy poquito. Ahora, no vas a hacer la conversión porque los shorts pagan distinto, ¿no? Es que los shorts casi no monetizan. Pero eso es lo que mucha gente piensa. Pero, claro, yo tengo shorts de 50 millones de vistas. Subo... Yo subo casi... Ahora no porque estoy fuera, ¿no? De casa. Pero normalmente subo 10 shorts cada día y la mayoría tienen muchas miles de vistas. Lo que te digo, yo tengo shorts que un día sacaron 2.000 vistas. Y se quedó así como una semana, un mes, 6 meses y el mes 7, ¡pum! El video tiene 10 millones, 20 millones de vistas. ¡Wow! Entonces, ahora, multiplica eso por otros videos y sabes que rentabilizas bien. Pero, claro, mucha gente piensa que es sentarte, comentar y ya está. Hay que pensar un poco lo que dices, ¿sabes? Meter la edición también porque como YouTube tiene permitido reaccionar a videos. Pero tienen que ser diferentes, ponerles efectos, moverlos un poco, ¿sabes? Hacer algo distinto. Y, bueno, yo tengo un editor que trabaja conmigo y se dedica bastante a esto. Tengo videos que estoy transformando también a shorts. Creo que tú también lo haces, ¿no? Con los podcasts y esto. Sí, saco fragmentos. Entonces, por ejemplo, yo hice un podcast con un amigo. Tengo dos videos nada más. Uno con un amigo que hace videos de rap que no tiene que ver con fitness. Solamente nos sentamos a hablar y subí videos. Pegaron mucho también. Y con otro amigo que sí es de fitness. Y también pegaron mucho sus videos. Tienen algunos, varios millones de vistas. Entonces, es cuestión de jugar un poco con redes sociales y adaptarse, es lo que digo. O sea, hay gente que no es conocida y de un día para otro TikTok los hizo viral, por ejemplo. TikTok sobre todo. Totalmente. Antes has comentado que tienes como otros negocios fuera del fitness. ¿Te atreverías hablar sobre ellos? No voy a entrar en detalles porque también soy ingeniero industrial en esta rama. Estudié primero eso, pero bueno, internet se me ayudó bien. Y, a ver, conozco mucha gente. Entonces, también como que pongo mi dinero, invierto dinero, ya sabes, en lo que sea. Puede ser, no sé, construcción o algo que estén haciendo en mi país con algunos amigos que conozco. Y meto dinero como una especie de préstamo. No es una inversión, como en las acciones. Tú pones dinero y la gente que sabe trabaja y hace todo y tú esperas en dar tu dinero. Eso es lo que yo hago. Entonces, también recibo así. Me gusta mucho trabajar con los bancos también, con tasas de interés, para recibir dinero. Entonces, yo siempre pienso a largo plazo. O sea, es dinero que no utilizo. Lo pongo ahí y se va moviendo y genera interés sobre interés y ya está. ¿Has metido algo en criptomonedas? No, eso sí que no. Eso es algo que no me gusta mucho. Lo que sí hago es juego con las divisas. Por ejemplo, como yo gano en dólares, o bueno, en euros también podría cambiarlo dependiendo de, sabes. Tú puedes cambiar mucho, ¿no? Con la moneda de mi país. Por ejemplo, un dólar es como 3.8 soles. Pero a veces es 3 soles. Entonces, si tú cambias dinero en buenas cantidades, en el momento adecuado, juegas con el cambio de divisa. Claro. Y cuando de repente sube de nuevo, tú vendes. Claro. Y así. O sea, básicamente hago lo de las casas de cambio a mi manera. Hostia. Y puedes jugar con eso. Hay mucha gente que lo puede hacer. Eso no necesita ser youtuber o algo de eso. O sea, hay muchas maneras de hacer negocios. Ahora tengo las asesorías y todo eso. Pero bueno, hay muchas formas de hacer esto, la verdad. ¿Cuál es tu fuente de ingresos más fuerte? ¿Las asesorías? No, yo diría que las otras inversiones que no tienen nada que ver con fitness. Las que no me has contado. Sí. Las que no te he contado. Pero sí, sí va por ahí. Es que hay algo que yo digo. Un día estás en internet, todo es muy variable. Un día estás aquí, otro día estás aquí. Y sí, siempre hay segundas oportunidades. Siempre puedes volverte viral de nuevo, sobre todo en esta época con internet. Pero hay que pisar tierra. Siempre hay que pisar tierra. Sí, en algún momento se acaba. ¿Tienes algún patrocinio de suplementos? Ahora estoy trabajando con una marca de suplementos que me hizo una propuesta que me agrada. No solamente económica, sino que la marca también me agrada. ¿Qué marca es? Se llama Benino, que es de Perú. Ellos importan suplementos de Bélgica. Y bueno, me gusta mucho la estructura que tiene. Si yo voy a promocionar algo, que sea algo que yo utilizo. Siempre dije eso. Entonces, por ejemplo, hay cosas que me facilitan mucho la vida. Bueno, la Goy Protein lo vende todo el mundo. Pero también tienen barritas de proteína y todo eso. Y me agrada. También llegamos a un buen trato. Entonces, por ahora estoy con ellos. Estamos trabajando. ¿Solo trabajar dentro de Perú? Bueno, mi convenio con ellos es dentro de Perú. ¿Para esta marca? ¿Se pueden hacer pedidos fuera? La verdad es que no sé cómo funcionará. Seguramente que en Bélgica también pueden pedir. No sé si en Europa, pero no. Yo trabajo exclusivamente para Perú. Para esa marca de Perú. Vamos a hablar un poquito de tu contenido. ¿Tan criticado por hacer muchos versus? ¿Puede ser? Uf, no sabes. Cuando haces videos de enfrentamientos, estás expuesto a que representas una disciplina, por así decirlo. Claro. Entonces, a ver, cuando tú lo haces todo bien, por ejemplo, vas al gimnasio y estás fuerte en el gimnasio, wow, todos los calisténicos dicen, wow, genial, lo hiciste muy bien o todo eso. También puede salir gente diciendo, ah, pero es fuerte porque has chuzado. O también gente que va a decir que yo empecé en el gimnasio. Cuando claramente alguien que va al gimnasio no hace dominadas una mano, a fondos o un muscle-ups. Entonces, bueno, hay comentarios de todo tipo y tienes que saber lidiar con eso. Habrá haters también de otras disciplinas. No, pero ¿cómo vas a comparar esto? ¿Cómo vas a comparar, por ejemplo, fútbol con calistenia? Que también lo he hecho. Y no entienden que lo que yo hago es básicamente, en lugar de ir y entrevistar al campeón de pulsos, por ejemplo, lo que yo hago es retarlo. Porque a nadie le interesa preguntarle que cómo está tu familia, que qué tal te fue, que cómo te sientes de haber ganado ese trofeo. No, la gente quiere ver acción. Y yo lo que voy es hacer una entrevista entretenida, por así decirlo. Pero ¿no has pensado en aprovechar y hacer un híbrido entre el reto y una entrevista luego más sosegada? Como te comentaba, estaba haciendo podcast, pero bueno, salió lo del viaje y todo eso y también tenía otros trabajos. Entonces, voy a volver a hacerlo el podcast con otra gente que, ya sea no solamente de entrenamiento en general, pero basado un poco con la gente que reto. Si hace Muay Thai, un peleador, sabes, saber cosas básicas. De repente, si realmente, en este caso, poniendo este ejemplo, si realmente las artes marciales funcionan en una pelea real en la calle o algo así. O a un nadador, ¿por qué la gente es que se ahoga? De repente, la gente que no sabe nadar, ¿cuál es la razón científica? Cosas así. De todos los retos que has hecho, ¿cuál es el que más te ha costado? ¿Qué disciplina es la que más te ha costado al probarla? A ver... El de la natación yo te vi un poco mal, ¿eh? Ah, es que yo soy mal nadador. Yo soy mal nadador. El de la natación me preocupé por ti, ¿eh? Sí, sí, no, 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 tranquilo, que no me voy a ahogar. Pero sí, yo soy mal nadador. Eso, como digo, eso no quiere decir que todos los calisténicos sean tan malos como yo nadando. Pero yo lo hice... Pero, por ejemplo, la gente te dice eso. Si tú, por lo que sea, no tienes técnica de natación, los calisténicos se enfadan y te dicen... Y se sienten representados. Como, este calisténico no sabe nadar, esto no nos representa. Se enfadan de... No, en ese caso fue como que... Era más broma sobre mí, sobre que no sabía nadar muy bien o eso. Y más allá de molestarme a mí, me agrada porque eso genera interacción, al final de cuentas, y eso hace que el video se vuelva popular. Sabes, como digo, si estás en internet, tú tienes que estar expuesto a que hayan comentarios graciosos, comentarios buenos, comentarios malos. Y yo ya aprendí que en internet tú solamente dejas que la gente comente, que fluya, que el video tenga interacción y ya. Porque sean buenos, malos comentarios, aprovecha eso. O sea, de todo se puede sacar un provecho. Y a mí me gusta cuando la gente comenta. Sí, en este caso, al inicio quizás me molestaba un poco que dijeran que no sabía nadar o algo así. Pero igual, luego veía el video y yo mismo me reía, ¿sabes? Ya. ¿Ha habido algún momento en el que no has sabido gestionar bien las críticas? Ha habido momentos en los cuales, sabes, seguramente te ha pasado, estás saturado, ¿no? Ya hay muchos comentarios sobre lo mismo y te molesta. Pero ahora me lo tomo con calma. O sea, digo, leo comentarios, trato de responder comentarios buenos la mayor parte del tiempo. Digo, bueno, a ver, si tengo mil comentarios buenos y dos malos, no me enfoco en los malos. Me enfoco en lo bueno, trato de responder lo que puedo o lo que me parece gracioso por ahí. O algo que resuelva una duda general, ¿no? Si alguien pregunta algo y se repite mucho esa pregunta, respondo una y fijo ese comentario y ya, así resuelvo una duda en general. Claro. Pero, no, ahora me lo tomo con calma. O sea, ahora ya no me estreso por eso, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, estoy viajando, reviso mis comentarios a veces, pero no le tomo tanta importancia a lo malo. ¿Y ha habido algún momento que te hayas cansado de las redes sociales en sí, el tema de crear vídeos, decir, ya estoy cansado de hacer vídeos? Sí, un tiempo paré de hacer vídeos para mi canal principal. Sí fue como, o sea, creo que el año pasado subí, creo que, 10 vídeos a lo mucho, que es muy poco. Y me dediqué más a hacer las reacciones, pero ahora he vuelto a mi canal principal porque siento que ahora disfruto nuevamente de hacer contenido, ¿sabes? Entonces, sí, llega un momento en el que te saturas, pero sabes que es tu trabajo también. Entonces, tienes que encontrar el balance. A ver, ahora, como te digo, hago vídeos, disfruto de hacer vídeos nuevamente y continúo con, ahora hago más vídeos que antes, ¿no? Para mis dos canales, con los shorts y todo esto. Tengo más trabajo, pero me gusta. Me gusta sentirme productivo. ¿Qué formato es el que más disfrutas? De todos los vídeos que haces, ¿cuál es el que más te gusta? Los versos me encantan, la verdad. Disfruto mucho porque es ir a conocer a alguien nuevo, interactuar, probar cosas nuevas y luego cuando estoy editando también lo veo, ¿no? Digo, esto está muy bueno. Hay momentos graciosos que simplemente fluyen y te la pasas bien. Yo creo que los versos son lo mejor, probablemente. Antes nomás contesta porque te cambia la pregunta. ¿Cuál es el versos que más te costó, entonces? Ah, sí, es cierto. Tienes uno con un chico de rugby, tienes uno con un militar, tienes... Bueno, es que tienes muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que cada uno hice lucha libre también. No es muy famoso ese vídeo, tiene como 100.000 y algo, pero por ahí también es muy bueno. Nada, creo que todos tienen un nivel de dificultad amplio. Quizás lo del nadador puede ser porque no se me da bien nadar, pero es una cosa mía, no es como si nos ponemos de nuevo en el guardia de los calisténicos, no es general. Vale. Pero yo creo que la natación, quizás. ¿Y en algún reto te has hecho daño? Sí, claro. Haciendo pulsos también, sabes, a ver, nada tan grave, pero alguna molestia en el hombro por ahí o en el codo, nada tan grave, la verdad. Además, normalmente, claro, como es un cambio tan tocho a una disciplina, algo tan específico, te pilla un poco el cuerpo como que no está preparado. Por ejemplo, los boxeadores me dieron golpes también, el peleador de Muay Thai también me dio unas patadas. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir al gimnasio, muy bien, pero vas a hacer un walk de crossfit y al día siguiente vas a notar cosas que dices, joder, claro, tu cuerpo no está acostumbrado a esos movimientos en concreto, ¿sabes? Sí. Hace poco te hackearon el canal, ¿no? Uf, tío, eso fue una locura. Ese día probablemente haya sido uno de los peores días de mi vida. El principal. ¿Me hackearon? No, no, no. Ah, entonces no estás bien enterado. Me hackearon todo. O sea, cuando te digo todo es... Porque entabas por el mismo correo, ¿no? Instagram, lo que pasa es que hackearon mi computadora, mi laptop. Y este fue un error tonto mío, la verdad. Fue un error tonto. Yo quería... Cuéntame qué así aprendo. A ver, yo dije, bueno, no uso mucho mi laptop, la verdad. Entonces la tengo ahí, ¿sabes? Para ver películas y responder algunos mensajes o mails. Entonces dije, no estaría mal tener Photoshop aquí para editar, ¿sabes? Y me bajé y vi un video de YouTube. Siempre lo he hecho, la verdad. Y me bajé una versión. Pero llegué a un video corto porque dije, bueno, me aburre los intros largos y las explicaciones. Y llegué al peor video, a un mal video. Y descargué ahí. Cuando descargué... O sea, el video tenía un link para descargar Photoshop gratis. Sí. Y descargué eso, ¿no? Y que sea Photoshop y todo eso. Uau, pues yo he de descargarme también cosas. Sí, 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 hay que tener cuidado. Hay que revisar que sea un video con muchas vistas, que sea verídico y que los comentarios sean en tiempo real. Entonces, nada, lo descargué y vi que pesaba mucho. Y dije, no, no hay forma. Esto pesa como 3 gigas. Creo que Photoshop no pesa tanto porque yo lo tengo en mis otras computadoras. Si no, que no tenía el instalador. Y dije, no, lo elimino. Pum, lo eliminé. Puse la protección en tiempo real, todo el equipo. Apagué. Me fui a dormir. Al día siguiente, tomo mi teléfono. Voy a responder comentarios. Pum. Veo. No podía entrar a Facebook. Dije, bueno, algo habrá pasado. Debe estar fallando. Luego entro a Instagram. No podía entrar a Instagram. Dije, ¿qué? Luego entro a YouTube Studio. Y no tenía acceso a nada. Y dije, uff, me acaban de hackear. Y ya me la solía que era por eso. Por el Photoshop que había descargado. Y efectivamente. Y luego a las horas veo que comenzaron a subir videos. No podía comunicarme porque no tenía canal. Entonces no tenía soporte técnico ni nada. Para mi buena suerte tengo amigos que son YouTubers. Y contacté con algunos. Son YouTubers grandes más o menos. Y me comunicaron con sus asesores. Y bueno, ahí me ayudaron. Estuve intentando recuperar. Y al final tenía un correo de recuperación que nunca lo uso. Nunca lo uso para nada. Para nada, para nada. Lo tengo solamente yo. Siempre lo tengo de memoria, la clave y todo. Y entré ahí. Me mandaron un link especial de YouTube. Lo abrí. Puse eso. Eso fue como en la madrugada. Porque estaba desesperado como dos, tres días. Y el tercer día lo intento abrir. Y me da acceso. Cambio su contraseña. Pum. Recuperé uno. Y dije, ¿será que lo recupero el otro con el mismo? Lo intenté y recuperé. Recuperé Facebook con identificación. Recuperé mi Facebook personal. Pero hasta ahora no recupero mi página principal de Facebook. Y el Instagram también fue rápido. Porque, sabes, te verifican con el rostro y todo eso. Y cuando te hackearon el canal de YouTube, ¿empezaron a subir vídeos de criptomonedas? Ah, sí. Subieron eso. Y me mandaron alertas. Me cerraron el canal por eso. Pero luego cuando hablas con el soporte técnico y explicas que habían hackeado todo eso, te quitan las restricciones y demás. Pero, por ejemplo, tus vídeos los dejaron en oculto. ¿No te los borraron? Los dejaron en oculto. Para mi buena suerte. Pero, pero, pero... Claro, porque si un hacker te borra, te elimina los vídeos, tú eso ya no lo puedes recuperar. Sí, pero yo tengo casi todos mis vídeos descargados. Los tengo en disco duro. Yo tengo todo. Tengo full vídeos. Tienes que tener un buen disco duro, ¿eh? Sí, no, bueno, uno no tengo. Hostia, puta. Tengo mucho. Entonces, a mi editor en ese momento dije, bueno, los últimos quizás no los tenemos. Descárgate estos vídeos, le dije. Antes que los borren. Porque, bueno, si los borran y los tienes, por lo menos los puedes resubir. Claro. Y igual por ahí ganas algún extra. De repente se vuelven a ser virales. Claro. Pero, bueno, tengo todo a mi cuenta. Vaya disgusto, ¿no, tío? Pero justo, ¿sabes lo que más me pasa? Es que en ese momento estaba, estaba en vistas, pero te digo así, estaba arriba en vistas. O sea, y los ingresos obviamente estaban buenos. Y, pum, cayeron. Porque, claro, te cierran el canal, tienes como 10 días de cerrado, encima con bloqueos, y luego intentas de cero. Es como, ¿sabes? Es como, es un canal nuevo. Claro, como tienes un sadován, ¿no? De estos. Y dije, bueno. Bueno, y al menos dije, no tendré los mismos ingresos y las mismas vistas, pero al menos tengo mis canales. Es que yo creo que al final un canal para nosotros es como un hijo, tío. Sí. Son muchos recuerdos, es mucho tiempo trabajando. Pero yo no me quedé quieto, ¿eh? Yo pasó esto y mucha gente se puede deprimir. O sea, eso es lo primero que se me vino. Me bajoneé mucho, me sentí mal, pero luego dije, no, a llorar a otra parte. Sigo grabando. Grabé videos y creé otro canal. Y subí videos ahí. Y subí, pero luego ya recuperé el otro canal, así que ya este está como que de reserva. Y reutilizaste esos videos. Sí, 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 los reutilicé. Pero bueno, hay que, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Chicos, pasamos al último bloque que le he titulado La increíble fuerza de los calisténicos. Ajá. Porque claro, con los calisténicos hay muchas burlas, sobre todo con las piernas. Pero luego los calisténicos, yo respeto, ¿eh? Ajá. Porque luego es verdad que vais al gimnasio, tío, y sois muy fuertes. En torso, en torso es la mayor parte. Claro, hombre, claro, claro. Cuéntame cómo fue esa primera experiencia. La primera vez que, por ejemplo, no sé cuántos años llevabas practicando calistenia. Y fuiste y probaste, por ejemplo, tu primer press banca. A ver, tengo actualmente unos 11 años, creo, entrenando. Pero, a ver, la primera vez que hice banca fue un reto, creo. Nunca había hecho banca, ¿eh? Y saqué como 120 kilogramos. ¡Wow! Pero, o sea... Sin la técnica, tío. Sí, pero no lo saqué bien porque nunca sentía la barra estable. Pero luego he ido probando así y he sacado 140, hasta creo que 145, por ahí. ¡Wow! Y es porque todavía no tengo técnica, no me siento cómodo. Pero la última vez, ahora en Letonia, probé en un gimnasio. Un buen día saqué récord personal como 130 kilogramos en banca con 5 repeticiones. Que es bastante. Para alguien de 80 kilos, que no entrena mucho la banca. O sea, ¿sabes? Pero eso sí, yo creo que... A ver, es esto de la fuerza relativa y la fuerza absoluta. Si eres calisténico y pesas mucho y tienes buen nivel, en el gimnasio la transferencia va a ser muy buena. Por lo contrario, si eres muy delgado, estás bajo tu peso altura, por así decirlo, y te vas al gimnasio... Sí, seguramente tienes un buen desempeño, pero no va a ser tan notorio, tan asombroso. Claro, va a tener mejor fuerza relativa. Ahora, lleva un calisténico de 1,80, que tenga buen dominio corporal y pese 110 kilos. Este tipo va a ser un monstruo. ¿Cómo pero un calisténico? Sí. No hay. No, bueno, hay uno de 100 kilos, que es Vitali. Vitali, no sé... Sí, ¿tan pesado? Sí, sí, sí. Y tiene buen dominio. Hace dominados una mano, más el ha pesado, dominas con 100 kilos. Vaya bestia. El tipo es muy fuerte. Ahora, lo van a hacer banca, este tipo va a sacar 170 sin problemas, creo. Entonces, primer día pudiste con 120. Sí. Pero claro, tú en ese momento que tenías fondos con 90 kilos, por ejemplo. Sí, seguramente, con fondos 90 o quizás 100, más o menos. Claro, una transferencia brutal. Sí, pero te digo que podía haber levantado más en ese momento si es que... Yo sentía la barra así, mira. Así, como que me temblaba todo. No por la fuerza, sino por la estabilidad. ¿Sabes? Es como si estuviera caminando en la cuerda floja para mí. Entonces, por eso. ¿Tienes vídeo? ¿Cómo? ¿Hiciste vídeo? Sí, el vídeo se llama Calistenia vs. Powerlifting vs. Gimnasio, creo. Algo así. Ahí lo hago. Y también hacemos fondos al final. Es que además, te ha pasado a ti, pero le ha pasado a mucha gente. Porque, por ejemplo, Geray también, cuando probó primer press banca, creo que tocó los 100 o 100 y algo también. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Y la rosa, en el vídeo que te comentaba antes, el primer día tocó 110 sobrado y pesa 60 kilos, tío. Sí, está muy fuerte. Es casi el doble de su peso corporal en banca el primer día, tío. Claro, es un montón de peso. Es una exageración. Luego tienes el caso de Valeria, que es una chica que ha tocado los 100 en banca. ¿100? 100 en banca ha tocado a Valeria, tío. No, el primer día. No, pero 100 en banca es un montón. Es un montonazo. Es increíble. Se la acusaron de dopada y todo. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! ¿Conoces un poco la comunidad fitness española? Sí, sí conozco un poco. Iron Masters. Iron Masters también, sí. ¿Te suena? Sí, sí. Pues ese fue el que la acusó. ¿Ah, él la acusó? La acusó un poco de todo. De fake en el vídeo y luego de si es verdadero, usas a Oxandrolona. Ah, ok. ¿No viste tú esa...? No, no, no. Lo voy a ver, ¿eh? Lo borró, lo borró. O sea, voy a ver... ¿Tienes alguna misa mía comentándolo? Es más, voy hasta reaccionar esos 100 kilogramos en banca porque me parece una locura. Eso es un montón. Valeria es muy fuerte y claro, su pasadora calisténico. Sí, ella sí la vi haciendo fondos, de hecho. Haciendo fondos en paralelas con peso también, creo. Claro. Y, ¡wow! Es bastante. Entonces, por eso te digo que no es anecdótico que todos los calisténicos... Sí, claro. Con un buen desempeño, luego son muy fuertes, tío. Sí, seguramente también. Por ejemplo, en jalón, cuando... Creo que mi músculo más fuerte probablemente sea la espalda. Entre el pecho y la espalda. Entonces, también cuando entreno jalón, yo jalo todo el peso de la máquina, el pulldown. Así que no es... Y los tríceps también los tenés muy fuertes. Sí, también. Yo creo que también he levantado todo el peso de la máquina. Creo que si voy a un gimnasio regular con pesos, podría levantar casi todos los pesos de las máquinas. En piernas también no es que sea débil, pero si me comparas con el torso sí que hay un ligero desbalance, ¿sabes? Claro, es normal. Mi sentadilla es como de 140, a lo mejor 150. Tampoco está tan mal. Está bien, está bien. Otro tema que me gustaría preguntarte es esa transición que se suele dar de los calisténicos al gimnasio. Que empezáis siendo como muy puros, de que incluso satanizáis el que se utilice elementos externos. Tiene que ser todo barra al aire libre y si no, no vale. Y luego acaban transicionando un poco al gimnasio. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Porque os quedáis quizás sin recursos? No, a mí realmente me... Yo, probablemente el 70 o el 80% de mi entrenamiento todavía es de calistenia, pero un poco más enfocado a la musculación por ahí, que es diferente. Hay mucha gente que no sabe todavía entrenar, tiene mucho tiempo en calistenia y no sabe cómo entrenar musculación. En el caso de Roca, por ejemplo, yo le enseñé algunos movimientos que puede ser que son parecidos a lo del gimnasio, pero con calistenia, con anillas sobre todo. Entonces, por ahí va el tema. Yo realmente no necesito ir al gimnasio. Yo entreno muchas veces en casa, pero voy para, ¿sabes? Hacer vida social, conversar con mis amigos un rato, para entrenar piernas casi siempre sí voy al gimnasio, pero para, no sé, hacer bíceps, pecho o algo de eso, no lo necesito. Lo hago porque, a ver, complementar quizás, moverme un poco más, hacer algo diferente. Aburre un poco hacer siempre lo mismo, ¿sabes? O sea, puedes comer pollo y arroz, es bueno, es saludable y tienes proteína y todos los recursos necesarios, pero aburre. Aburre comer siempre lo mismo, aburre entrenar siempre lo mismo, aburre siempre el mismo trabajo. Todo siempre te va a aburrir si es que lo haces de manera continua y no tienes un descanso, una pausa. Entonces, a mí me pasó eso y como ya explore muchas disciplinas, pues también, como te decía, me gusta el fútbol, hago lucha de brazos un poco y trato de ser híbrido y disfrutar del entrenamiento. Porque a mí me gusta esto, disfrutar de lo que yo hago. Totalmente. ¿El culturismo te gusta? ¿Consumes contenido sobre el culturismo? Consumo ahora contenido sobre el culturismo, también porque reacciono y todo eso, ¿no? Pero, a ver, no es como que estoy 24-7 pegado para saber si Andoni es natural o no, o qué hizo Joan Pradel hoy día, o algo así, no. Pero sí como que, sabes, veo algunas cosas, me entretiene. Ahora, el Olimpia sí estuve viendo porque, bueno, también lo comenté un poco, entonces, por ahí. Por ejemplo, dentro de los referentes fitness de Perú o peruanos, ¿tú eres el más grande? ¿Quién más está por allí? ¿Anthony es peruano? Sí, él es peruano. Entonces, ¿él es el más grande? Probablemente sí, creo que ya no está tan viral como antes, o no sé, la verdad, no le he seguido mucho. Pero ese transicionó, ¿no? Ese monto ya, gimnasios y todo, ¿no? Sí, creo que ahora está viviendo en Dubai y todo eso para hacer contenido. Madre. Pero creo que no he visto muchos. Bueno, ahora hay nuevos referentes con el tema de TikTok, pero en YouTube no conozco a la verdad nadie en Perú. O sea, diríais que sois dos. Sí, yo diría que somos dos. O sea, en YouTube, hablando de en general, redes sociales en general. Porque una cosa es solamente ser famoso en TikTok, famoso entre comillas, ¿no? En TikTok, otra solamente en Instagram y otra en YouTube o Facebook. O sea, creo que nosotros abarcamos casi todas las redes. Claro. Yo estoy muy lineal en casi todas las redes, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Por ejemplo, tú por Perú eres despopular, ¿te reconoce la gente? A veces me cruzo con la gente en la calle, me saludan, me piden alguna foto, pero, o sea, ¿sabes? La gente, por ejemplo, piensa que yo soy muy serio, ¿no? Y bueno, ahora conversando conmigo quizás notes que no tanto. Pero sí, o sea, sí me cruzo con gente por la calle regularmente. Porque tú cuando miras las estadísticas, ¿tu audiencia dónde está sobre todo? Ah, eso ha cambiado mucho. Antes era mucho de Perú y México. Pero también ahora tengo mucho España, Colombia, está muy diversificado. Pero, por ejemplo, he estado en Colombia, también me han saludado mucho en Colombia. En México también me pasó mucho. ¿Y en España también conocido? En España me pasó una cosa loca. Un día estuve caminando por Barcelona de noche, así, ¿sabes? Conversando por ahí. Y alguien viene corriendo y me sujeta. Y yo digo, uf, ¿qué pasó aquí? Estoy en Sudamérica de nuevo. Pero no, era un seguidor que me había reconocido y quería una foto y todo eso. Y bueno, fue un momento... ¿Pero te enganchó? No, no me agredió. Y nada, solamente como que me abrazó un poco así, pero de sorpresa. Y yo como que, ah, bueno, está bien, hay que tomarnos una foto, está bien, bro. Pero sí, me he encontrado gente en todos lados. De hecho, ahora que llegué a Riga, bajando del avión, unos chicos de Colombia me dijeron, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo que te he reconocido? Y dije, bueno, está bien, claro. Es una locura encontrarse gente por todos lados, digamos. ¿Has tenido alguna vez una mala experiencia? ¿Con seguidores? No, la verdad que no. ¿O con alguien que te haya increpado por la calle o algo? No, nadie me... No hay haters en la vida real, ¿verdad? No, no, a ver, ¿qué es lo peor que alguien mejor me va a hacer? ¿Sabes? No soy ningún delgado y tampoco tengo un carácter un poco fuerte. Entonces, no es como que alguien quiera venir a buscarme problemas, ¿no? Ya. Pero, o sea, si alguien me quiere decir algo, que me lo puede decir en la cara, no hay problema. O sea, pero sí, es verdad lo que dices. No hay haters en la vida real. No hay haters, tío. Todos están detrás del teléfono, ahí escribiendo. Totalmente. ¿Y con Anthony has tenido contacto alguna vez? Una vez tengo un amigo que trabajaba en su gimnasio y con el cual grabamos un video de gimnasio y de fitness. ¿O sea, tú has grabado con Anthony? No, no, no. Anthony aparece en algún video al final, creo, por ahí. Pero nunca hemos hecho un video juntos colaborando. La verdad que no. No sé, nunca pasó, no se dio la oportunidad, quizás. Pero bueno, si pasa algún día no hay problema. O sea, yo siempre estoy abierto a grabar con quien sea. Lo que pasa es que él es más antiguo, ¿no? Él pegó en YouTube antes, incluso. Sí, pero su enfoque creo que no es ser YouTuber como tal. O sea, ¿sabes? Hacer esto de las colaboraciones o el fitness en general de la comunidad y todo esto. Es más, enfocarlo a negocio nada más y ya. Creo que es lo suyo. Y está bien. O sea, son enfoques distintos. ¿Te gusta a ti la comunidad fitness española? Sí. La verdad que me gusta cómo hay mucha comunicación, cómo hay muchas noticias sobre esto. Me agrada bastante. Si por mí fuera, yo grabaría con todos, la verdad. A ver, como que le escribí a Donnie, también no recibí respuesta, lamentablemente. A Joan también le escribí. Pero bueno, quizás en otro momento se pueda dar. Tiene muchos mensajes. Sí, quizás por eso también. Pero vamos, que si se da en algún momento, por mí estaría genial poder colaborar, hacer algún reto y eso. Grabar de nuevo con Geray, con Badín, con Joel, con Nordyn quizás. Bueno, Nordyn está un poco desaparecido de redes. Sí, Nordyn lo dejó. Sí, entonces, bueno, con quien sea, la verdad. No necesariamente del culturismo de Calistenia. Pueden ser otros deportes. Mola mucho juntar comunidades porque la gente lo disfruta un montón. Claro, y aparte, yo lo disfruto también. Recibir estas invitaciones o simplemente conversar con gente, conocer nuevas personas. Te da más conocimiento, ¿sabes? Lo que decía, de aprovechar cada oportunidad en el buen sentido. Claro. O sea, conocer, hacer amigos. Estar abierto a decir que sí, tío. Sí, claro. Ocurren cosas buenas cuando dices que sí. Siempre pasan cosas buenas. Y como dices, la gente también lo disfruta. Tú lo disfrutas y la gente también la pasa bien. Sí, yo me acuerdo, yo he estado viendo tus vídeos y el vídeo con Badín, literalmente, muy buen de comentarios poniendo, este posiblemente es uno de los top tres momentos épicos de Internet. Y ves, tío, y dices, eso es bonito, porque es como ese chaval va a estar los 10 minutos con una sonrisa en la cara, ¿sabes? Dime tú, ¿tú ves tus vídeos? Yo es que me los edito. No, 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 pero me refiero, o sea, tú después de que los subiste. Yo no me aguanto. No, no los ves luego otro día. Yo no me aguanto. Ya, eso le pasa a la mayoría de youtubers y a mí también el primer día, o los primeros días. Pero luego hay momentos en los cuales, no sé, estoy en casa y digo, voy a ver este vídeo porque quiero recordar qué hice, ¿no? Yo por voluntad propia no, lo que pasa es que mi compañero de piso, Adrián, sí que le gusta mi contenido y sí que lo quiere ver. Y antes al principio le decía, te vas al cuarto a verlos. Claro, porque me lo quería poner aquí y estaba yo en el salón y me obligaba a verlos, pero al final ya le dije, venga, vamos a verlos. Y los pone y a veces sí que me veo, pero porque los está viendo él. O sea, tú eres como los actores que no le gustan ver sus películas. Claro, totalmente. Pero ya últimamente, como me he acostumbrado, porque ya los pone, ya no se marcha como antes y ya, bueno, ya es como que me voy aguantando. Pero al principio yo creo que tú eres muy crítico contigo mismo, a lo mejor no te gusta cómo suena tu voz, o a lo mejor no te gusta cómo te has expresado aquí. Es como que siempre tienes el ojo crítico a ti mismo, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Y a lo mejor también incluso a nivel técnico, en plan de, bueno, aquí lo edite mal, ¿sabes? Como que no terminas de desconectar, como que yo veo un vídeo de otra persona y estoy relajado, no estoy juzgando. Sí, claro. Pero cuando son mis vídeos es como, joder, aquí qué mal te has expresado. Sí, aquí no hubiese dicho esto, o este corte no yo aquí, o por qué se ve así, o la cámara, o cualquier cosa. Sí, o no estaba gracioso, o hoy no tenía chispa, o sí, o estaba lento de mente. Sí, bueno, pero esas cosas son lo que la gente no ve en internet, ¿no? O sea, la gente ve un producto de 10 minutos y piensa que eso lo grabaste en 10 minutos. No, bro, esto tardó un buen rato. Ah, y lo bueno que también así mejoras, si tienes ese, si eres bastante crítico contigo mismo. Sí, claro, pero una crítica constructiva contigo mismo también para no ser tan... No, sí, 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 luego hay muchas cosas que me doy autopalmadita, pero ¿tú no te has pasado que hay creadores de contenido que tú ves sus vídeos de hace 7 años con los de ahora y no hay ningún tipo de progresión? Exacto. Son exactamente iguales. A mí me gusta ir atrás en el tiempo y decir, mira, tío, aquí creía que editaba bien y ahora me río de esa edición. Sí, uf, si vieras mis primeros vídeos eran mal... A ver, los primeros, algunos no porque unos amigos que sí saben de audiovisuales, que son profesionales, me ayudaban, pero tengo los que yo hice por mí mismo con la edición que ni siquiera hablaba con la cámara y todo, era malísimo. O sea, yo tenía equipos malos, malos, o sea... Hombre, yo empecé con un móvil. Que te digo que yo editaba en una computadora, que editaba más o menos así, porque se ponían muy lentas las miniaturas, y tenía que dejarlo por la noche exportando. Porque tardaba mucho. Y al siguiente día me despertaba y todavía no estaba listo. Flipa, ¿eh? ¿Y ahora cuánto tarda? Bueno, ahora tarda... No, 5 o 7, dependiendo. Depende de la duración, claro. Sí, pero me compré uno... O sea, yo he invertido en mis equipos, ahora tampoco soy tan loco de invertir en cámaras de 10 mil dólares o 15 mil. Que no está mal, no está mal, porque es inversión. Pero no merece la pena a veces. Sí, a veces... Porque la gente ya tiene suficiente calidad. Tú grabas con un buen teléfono, porque ahora los teléfonos tienen buena calidad, y hay muchos filtros con la IA y todo esto, puedes mejorar mucho. Lo que sí es que yo creo que, por lo menos el sonido sí debe ser muy bueno. Sonido es muy importante. Yo le presto mucha atención al sonido porque hay algo que yo digo. La gente puede ver un video de calidad más o menos razonable, aceptable, pero si el sonido es como mucho viento, no sentir nada, la gente se va de tu vida. El sonido, el fondillo ese que suena. Pero si el video está más o menos bien, y la voz es buena, se escucha bien, el sonido es limpio... Es que muchas veces algunos videos solo se escuchan, no se ven. Sí. Por ejemplo, estos videos mucha gente está cocinando y lo pone de fondo, ni siquiera se centra en la imagen. Entonces el sonido tiene que ser crucial. He terminado contigo, tío. ¿Me quieres preguntar algo? ¿Alguna dudilla que tengas? A ver, ¿alguna duda? Bueno, tú entrenas. ¿Tú, yo veo que haces algo como de crossfit o halterofilia por ahí? ¡Buah! Eso ya hace mucho ya, eh. Solo dejé. ¿Y ahora no entrenas? Ahora voy al gimnasio normal. O sea, digamos que musculación o algo así. Sí, modo normal. Totalmente. Ok. ¿Y has hecho calistenia alguna vez, ya que hablábamos de eso? Mira, me hice un vídeo de mi primera muscle-up el primer día que lo intenté. Yo hacía dominadas, lastradas, y llegué a tirar con 40 kilos. Ok, wow. Entonces fue como, me voy a un box de crossfit y a ver si hago una muscle-up el primer día que lo intento. Y lo hice. ¿Y te salió? Sí, primer día. Oh, está buenísimo. No a la primera, a la primera como subí muy alto, pero no me atreví a meterlo. Claro, no metiste los codos, pero sí, sí. Y luego me dijeron un consejo de piensa en dar un cabezazo. Ajá. Y de repente como que salió muy fácil. Y fue como, joder, si antes he tirado con todo y así. O sea, como al segundo intento salió. No me acuerdo, segundo o tercero. Pero el primer día. El primer día seguro. Está bien. Seguro. Sí que es verdad que me salieron dos veces y luego ya me debí quedar sin chispa. Claro. Porque como los primeros intentos subí casi como hasta... Se lo obligo. Una domina muy alta, ¿sabes? Y como que eso me fue mermando la fuerza. Pero sí, sí, lo hice, tío. Yo me acuerdo de un vídeo tuyo que decías que no tenías buena genética o algo así, ¿crees? ¿Sí? Sí, hace tiempo. Me han hecho muchos vídeos al respecto. ¿Y tú consideras que tienes buena o mala genética? O normal. Es un tema complicado porque en cuanto a analíticas, tengo la testosterona altísima. Ajá. Pero luego sí que es verdad que no tengo facilidad para muscular. Entonces a veces he hablado yo con amigas con derecha a roce con las que tengo confianza que digo, pues al final toda esa testosterona se va a la líbido. Claro. Digo, la única aplicación que tiene, sí que es una persona con mucho líbido, pero es que tengo unos niveles de testosterona muy alto. Y el tema de muscular, sobre todo, me responden bien las piernas, pero no tanto el torso. Tiene buenas pantorrillas, eso sí tiene buena genética. Sí, tengo buenas pantorrillas, tengo buen glúteo, tengo buenos cuadrices, el isquio lo tengo atrasado, pero luego lo que es el torso sí que es verdad que me responde peor. Pero de todas formas ahora le estoy dando caña a los brazos, que es quizás la parte así que más se veía que le faltaba trabajo. La genética es muy importante, como dice Adrián Herrera-Cou. A ver, también tengo que decir que nunca me lo tomé suficientemente en serio. Ok. Nunca. Claro, quizás por ahí es que... Igual es una mezcla de ambas. Sí, pero no, es verdad, la genética es muy importante, en mi caso los gemelos por ahí, y no solamente en eso, o sea, por ejemplo, ya tengo canas y tengo 29, pero esto ya es por parte de mi padre. O sea, pero las canas dicen que si tienes canas luego el pelo agarra, en plan que ya no te quedas calvo. No, por ejemplo, lo de estar calvo, en tu caso de repente es porque hay una hormona que se llama didrotestosterona, que es la que, de hecho, seguramente por eso tienes testosterona muy alta, que a su vez hace que desarrolles mucha barba, que es tu caso también, pero que eso no es bueno para el cuero cabelludo. Entonces, es como funciona la genética. Yo, Kevin, me empecé a quedar calvo con 20. Ya, y eso es porque tu padre seguramente también... Mi padre es calvo. Claro, eso es genética. En mi caso son las canas, ¿no? Mi padre, a mi edad, su cabello era gris. Wow. O sea, yo ahora tengo suerte, ¿no? Y eso, bueno, me corto el cabello y ya como que se nota un poquito menos. Pero bueno, es... Sí, pero el problema de tanta cana es que te da años, tío. Sí. Si tienes el pelo gris por completo, pareces mayor. Sí, bueno, yo me hago un desgrado aquí, ahora no porque he estado de viaje, pero ahora que regreso me corto y rejuvenezco un par de años. No mucho, siendo honesto, pero algo se puede hacer. ¿Te daría miedo? Pero quédate calvo, lo llevarías mal. Yo creo que me pondría cabello en Turquía, como... Había un youtuber aquí, español, que se puso como dos veces. Sí, porque le salió mal la primera. Este tipo es el de... tiene muy mala suerte, porque creo que se rompió los dos bíceps. Se rompió los bíceps dos veces. Bueno, a ver, tenía mala suerte, pero la ha ido muy bien en la vida. Quiere decir, la ha ido muy bien en internet, la ha ido muy bien en los negocios que ha sacado de manera colateral. Bueno, sí, pero ha tenido mala suerte. Pero ya no se retiró de YouTube, creo, ¿no? Sí, pero porque se hizo un poco como tú, sacó como empresas externas al fitness y como que pasó a otro plano. Creo que lo he visto por ahí haciendo... Más tranquilo, a un plano más tranquilo. Lo he visto solamente hablando solo, sentado en fotos. Sí, hace ahora para... Que me parece muy chistoso. Ahora para Instagram. Está bueno, está bueno, pero me parece un poco gracioso, nada más. Que hasta a Vadim ya le copió el estilo, creo, ahí también. Sí, lo que pasa es que Vadim hace como dos personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Que está un poco más razonable en ese caso. Sí, 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 sí. Pero bueno, cosas del fitness. Señor, un auténtico placer. Espero que hayas estado cómodo. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Me alegro, tío. A ver si me ha seguido el ritmo aquí, porque como me dices, hablo un poco rápido. Hostia, tienes ritmo hablando, ¿eh? Y eso que no has aceptado el café. Si te llevo a dar un café, madre mía. Uf, me haces explotar. Y vengo cansado, pero ya dormiré por ahí en el vuelo. Pero me lo he pasado muy bien, seguramente una próxima vez. Si es que me invitas, volveré aquí. Tú avísame cuando vengas a España. Pues probablemente. Que yo muchas veces no bicheo ni el móvil. Pues quizás vengo en el verano, así que vamos a ver qué pasa. Vale, pues planeamos otra. Listo. Venga, tío. Muchas gracias. Voy a dejar las redes sociales de Kass en la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Chao!